Gabriel Jiménez, el Sol de México, Villahermosa, Tabasco, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador salió esta mañana del Hotel Crown Plaza, para desayunar con los gobernadores aliente y entrante, Arturo Núñez y Adán Augusto López. Después partirá a Dos Bocas, Tabasco, para presentar el Plan Nacional Petrolero. ¡Suscríbete al canal!